y con otro nuevo vídeo para el canal y esta vez venimos con una temática un tanto diferente me vi en la obligación de hacer esta review como vemos en esta cajita tenemos un s22 ultra lo compre por aria express compre tres dispositivos y este es uno de ellos vamos a hacer una pequeña review si cumple las condiciones que decía en la publicación de ahorita les digo que esto es una estafa con todas sus letras vamos a hacer una review rápido del dispositivo para que el que ve este vídeo no caiga en este tipo de estafas que son bastante recurrentes por aliexpress la etiqueta dice que es como el modelo es un s22 ultra la memoria es de 12 12 de ram y 512 gb de almacenamiento ya les digo desde ahorita que no trae esas especificaciones ni de lejos está fabricado en china vamos a hacer rápidamente una review del dispositivo para ver qué es lo que vino este dispositivo me salió como en 100 ya con el envío me salió en unos 100 dólares y encargue 3 vamos a abrir aquí la caja ya el dispositivo ya yo lo yo lo abierto anteriormente pero estamos haciendo la review como que se acaba de llegar y está nuevo vamos a hacer aquí de ladito las cajas y tenemos el dispositivo en si viene en unas bolsas vienen una doble bolsa en en la caja los accesorios vemos que viene su cable es un cable micro de los viejitos no es tipo c también viene se ve el material que es de pésima calidad se ve que esto se va a romper solo en la primera conectada tenemos también unos auriculares que igual desde ya les digo que son pero una completa basura son súper súper delicados que se pueden romper fácilmente el sonido es horrible y esto no vale la pena para nada viene con su lápiz que en la publicación salía el lápiz original del s 22 ultra que bonito es delgadito y vemos que no tiene nada que ver con el lápiz original tenemos un cabezal este es el cabezal del cargador que es como vienen de otro país entonces vienen con las entradas de esos países y aquí en mi país que yo estoy en centroamérica aquí no me funciona porque los de aquí trae es diferente la entrada de los conectores así que este no me va a valer aquí en mi país y por último protector transparente que este si está bonito está bonito me gustan estos protectores transparentes porque se ve el dispositivo y aquí tenemos el manual con todas las especificaciones y las instrucciones muy bien vamos al plato fuerte vamos a hacer la review del dispositivo que es lo que nos interesa a ver el dispositivo aquí vemos el dispositivo que no se parece en nada es una copia totalmente absurda aquí intentaron imitar las cámaras del s 22 el s 21 pero ya les digo yo que de aquí de estas cámaras sólo funciona ésta sólo funciona la principal y este sensor no hace nada tiene un flash y una cámara de ahí las otras están de adorno vemos que viene con el glass ya viene con un glass super super delgado vamos a encender el equipo y vamos a ver con qué nos encontramos ahí está encendiendo el equipo no trae por ningún lado en el dispositivo no van a ver por ningún lado la marca de s 22 ultra ya que si lo agrega en el dispositivo samsung nos puede demandar pueden mandar a esta empresa por plagio pero vemos que intentan asimilar aquí los bordes no se parecen en nada el s 22 ultra es un poquito más cuadrado y voy a estar iniciando es bastante lento desde ahorita le digo que esta copia no vale la pena para nada vamos a irnos a las especificaciones del sistema y a ver cómo nos engañan como hacen para engañar a la gente aquí siempre dilata en el menú siempre dilata vamos a acerca del dispositivo y vamos a ver las especificaciones que trae vemos que el modelo es un s 22 ultra dice que trae versión android la 12 vamos a ver si esto es cierto este es una copia del 12 esto no es ese no es android 12 sólo lo quieren le hicieron una capa para simularlo pero este no es android 12 sé que tiene un core un 10 core la resolución es 2400 x 3083 tiene una cpu cual con 888 más que tiene una run de 512 que eso es una completa mentira y la ram dice que es de 12 gb que también es una completa mentira vamos a irnos al almacenamiento y vamos a ver por qué es que les digo que esto es una completa mentira aquí vemos que el dispositivo tiene un giga en la memoria esta es la memoria ram 12 gb de memoria ram y está ocupado un 9 por ciento pero ya les digo que este celular calculando haciendo un cálculo tiene media ram medio giga de ram fácil editar este sistema es súper fácil y ellos lo hacen para engañar a la gente y que las personas no puedan abrir una disputa en general le están diciendo lo que traía el equipo pero sabemos que esto es una completa mentira vamos a irnos almacenamiento y usb vemos que dice que tiene 41 gb en uso y no tiene prácticamente nada sólo le instalado un par de aplicaciones para probarlo tiene 41 gb de uso de 512 disponible a la larga dándole un poquito más trae como 4 gb de almacenamiento y eso que ya con el sistema instalado sé que quedan prácticamente quedan 1.5 gb para las aplicaciones que te daría sólo para instalar las aplicaciones básicas que sería whatsapp facebook y youtube y ahí no da para nada más he instalado yo un par de aplicaciones le instale whatsapp y le instale youtube que se lo actualice y ya no me permite instalar la aplicación de facebook ya no me permite sólo me permitió instalar facebook live porque ya me pedía almacenamiento ya me pedía que liberar almacenamiento de aquí una aplicación para la huella ya les digo yo que esto no sirve un completo engaño vamos a hacerle un patrón para configurar una huella y que veamos que es una completa estafa la huella sería aquí voy a poner mi huella ahí supuestamente la está reconociendo pero ya les digo yo que esto es sólo una aplicación que simula la huella pero no tiene nada que ver vamos a apagar el dispositivo presione el dispositivo abre así que la huella es prácticamente sólo una aplicación de esas que se puede descargar para imitar una huella y también el reconocimiento facial es lo mismo no sirve para nada con cualquier rostro se desbloquea sólo son aplicaciones que están ahí para engañar digo yo que la cámara no es tan pésima pero bastante lenta cuesta enfocar pero en sí tiene buena resolución ahí vemos que le cuesta enfocar y la frontal también un poco más de lo mismo ahí vemos la frontal y lo mismo hace prácticamente lo mismo tiene la misma resolución lo único que me sorprendió del dispositivo es la calidad de la pantalla porque tiene buena imagen tiene buen brillo y es lo único que vale la pena de ahí lo demás es una completa estafa vamos a ver aquí vamos a destapar el dispositivo por la parte de atrás y según las especificaciones la batería tiene 4900 y amperes que ya sabemos que con esa batería va a dilatar bastante pero ya les digo yo que tampoco tiene esas especificaciones ya lo he cargado yo con el detector usb desde el 0 hasta el 100 y lo que me voy a cargar fueron 1800 miliamperes por lo tanto yo un cálculo que esta batería tiene no más de 2000 miliamperes de capacidad porque he notado también el uso que el celular se descarga súper rapidísimo es doble sin trae una ranura para la micro sd pero ya les digo yo que también van a tener problemas con la señal ya que en mi país está activo y está claro y en tivo no me levanta señal la señal se cae y se viene en claro levanta señal saca llamadas pero no me activa datos por ningún motivo le hice que me activará datos el celular y les voy a decir otra reseña que trae yo encargue tres dispositivos de esto me llegaron tres dispositivos y cada dispositivo tiene una falla diferente uno me vino con el problema del wifi no me conecta a la red wifi este me vino con el problema de que no activa datos ya le configure la pn le hice de todo y no hubo manera de activarle los datos o sea que sólo va a quedar prácticamente para utilizarlo con wifi y para hablar y sacar llamadas o mensajes de textos normales y otro de los dispositivos me vino con el problema de que la señal se cae y viene la barra la barra de la señal se cae y se viene no está estable por lo tanto es muy incómodo andar así con el dispositivo porque en cualquier momento que estamos llamando la señal se cae y la llamada se desconecta por lo tanto cada dispositivo de estos bienes con una falla mínima no sé con qué motivo lo hacen eso me imagino que es para despistar y que no los demanden por plagio porque vemos que en la etiqueta vienen el email viene aparte el email de los tres celulares viene aparte para después agregárselo porque si viene con el email original los pueden demandar o no los pueden dejar pasar en la aduana pero ya vemos que este dispositivo es una completa estafa yo no lo recomiendo por nada del mundo me costó alrededor de 100 dólares encargue tres y es una completa basura es un derroche de dinero que no vale la pena me la libertad de grabar esta review este vídeo para darle a conocer a la gente y que no caigan en este tipo de estafa ya que si nos metemos en aliexpress o en amazon vemos un sinnúmero de publicaciones de estos clones espero que les haya ayudado y que si tenían pensado comprar este celular por favor no lo compren porque van a derrochar el dinero van a gastar su dinero así que mejor consiganse otro celular por los mismos 100 dólares pueden encontrar una gama media con 100 dólares ya no podemos encontrar una gama media una gama baja que ya sería mucho mejor que este dispositivo ok chicos yo me despido nos vemos en el próximo vídeo con otra reparación adiós adiós